Hola mi gente preciosa, espero que estén todo bien en su casita mi gente Aquí les traigo un super remedio natural mi gente Que todos tenemos en nuestra casita Que es mantequilla, leche y también Estas servilletas que están por aquí mi gente preciosa O ustedes pueden buscar cualquier servilleta que ustedes tengan Lo importante es tener estos dos ingredientes mi gente La mantequilla y la leche Este remedio natural mi gente es para rejuvenecer su mano Para esa mano que están maltratada, reseca y sin vida Ya ustedes saben, toda jugada Esto lo va a ayudar a usted a recuperar ese brillo a esa mano Para que se vean lindas mi gente preciosa Así que vamos mi gente, vamos a mostrarles como hacerlo mi gente preciosa Así que, y si les gustó el video recuerden dejar su like y suscribirse también si son nuevos Para que toda la notificación les llegue Ya ustedes saben Y compartan, si comparten me lo dejan ahí abajito Que yo les comparto lo de ustedes Y también les veo su video y así vamos a crecer todas Miren mi gente preciosa Aquí tengo la mantequilla y también la leche Entonces yo voy a coger en una cucharadita un poquito de esa mantequilla En una taza voy a echar un poquito de esta leche Ya ustedes saben de la leche Aquí tengo una cuchara La mantequilla y aquí la leche mi gente preciosa Espero que la puedan ver bien Entonces lo que vamos a hacer es que voy a coger la mantequilla Miren, ustedes pueden coger Si tienen mantequilla que ya viene en barra Pueden usar esta Pero yo tengo esta que de así Miren, en toda la manito mi gente preciosa Como pueden ver Esto le va a dejar su mano a ustedes bien linda La va a rejuvenecer Le va a dar brillo a la manito Mi gente preciosa Le va a quitar esa resequedad Que uno tiene Yo lo que le quiero dar un consejo a ustedes Cuiden su mano mi gente preciosa Si ustedes no la cuidan Se arruga pronto Y siempre la tienen maltratada Esto lo va a ayudar a ustedes mi gente Que no esté maltratada Háganlo dos veces a la semana Y siempre usen crema también Usen cremita Si no les gusta la crema Un ejemplo Usen lo que yo uso también Yo uso a veces crema Pero más yo uso vaselina en mi mano Y aparte de que me le va a dar un brillo Y me le va a quitar la resequedad a mi gente Me la pone bien bonita Porque tiene muchas, muchas propiedades La vaselina Ya ustedes saben mi gente preciosa Entonces, cinco minutos Dándose masaje Mi gente preciosa Miren así Como pueden ver Cinco minutos Luego de los cinco minutos Mi gente preciosa Háganse así, miren Miren como está quedando Mi gente Entonces Ya tengo Vamos a poner un ejemplo Cinco minutos Yo agarro la leche Miren aquí Y me hago así Por toda la manito Mi gente preciosa Cinco minutos más Masajeándonos con la leche Mi gente La manito Ya ustedes saben Para darle vida En esa mano Maltratada Yo lo que hago Mi gente Para tener mi mano Siempre bonita Es que me pongo guante Para fregar la luz A mi gente Para limpiar guantes Siempre Ya un ejemplo Tenemos Ya cinco minutos más Dándonos masaje Con la leche Ahora lo que vamos A agarrar ahí Miren Esta servilleta Mi gente Y nos vamos a secar La manito Miren así Entonces Como ustedes pueden ver Mi gente Que preciosa Miren como quedó la mano Miren esto Que preciosa Nuevecita Mi gente Quedó mi mano Entonces No se saquen Eso No se lo saquen Mi gente Déjenselo así mismo Su manita Y ya Porque no se saca Mi gente No se lave la manito Y ya Ahí está Espero que les haya gustado Y si les gustó Recuerden Dejen su like Y suscríbanse Que voy a seguir Haciendo remedios naturales Para ustedes Para ayudarlos Mi gente A estar Mejor De su cuerpo Para rebajar Recuerden que yo tengo ahí Vídeos De Tese Para rebajar Para Tratamientos Naturales Para la cara Para los Pieres secos Maltratados Así que ustedes Lo pueden pasar A ver Mi gente Y ya ustedes Saben Que Dios Lo bendiga Cuídense Mi gente Con todo esto Que está pasando En el mundo Y vamos a seguir Para adelante Mi gente Anímense Sigan para adelante Con Dios Fue con Dios Mi gente Ya ustedes Saben Le iba a hablar De la vacuna Pero Le voy a decir A más un poquito Si usted no quiere Ponerse eso No se la ponga Si usted no está Seguro de eso Ya usted sabe Así que haga Lo que usted quiera No lo que le diga Su familia O su esposo O alguien No haga lo que Usted quiera No se la quiere poner No se la ponga Se la quiere poner Usted está seguro Póngasela Yo de verdad No me quiero poner Eso Por nada Ya ustedes Saben mi gente Bye bye Se cuidan